Residentes en el sector Vistalvay en esta ciudad realizaron un operativo de limpieza en la localidad debido a que según sus declaraciones están siendo afectados por la contaminación que allí impera sin que las autoridades correspondientes hayan asumido su rol. Aquí estamos un equipo de la Mercedes colaborando con la limpieza, con la higiene, que esto significa salud. Es el primer operativo que estamos haciendo, por lo que le pedimos a las autoridades que nos tengan presente que también sepan que ellos están para limpiar y nosotros estamos colaborando con las autoridades. Este equipo, Dori Betance y José Acosta, le pedimos a las autoridades que tengan compasión de nosotros que nos están matando los mosquitos, las plagas y hasta la miseria que está acabando con la gente. Donde hay basura se aumenta todo. Llamamos la atención de todos los muradores de nuestra comunidad puesto que si consume alimento no tire la basura a la calle sino trata de colectarla para que cuando el camión pase pueda reclevársela. Con esto queremos que se vaya imitando esta actividad para que nuestro barrio, que es bastante grande y de personas de buena voluntad pueda seguir siendo un barrio digno de convivir. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.